Si tú miras el tiempo profética en el libro de la Palabra de Dios, vas a ver que Dios hizo la tierra en seis mil años. Y cuando tú comienzas a ver que un día es mil para el Señor, y un día es como mil, y tú pones a hacer la calculación, ya estamos, amen, en ese último día, amen. Y yo no sé cuántos, cuántos estaban aquí cuando estudiamos las setenta semanas de Daniel, amen. Amen, amen, cuántos se acuerdan de enseñanza, tienen notas, las notas que vi, y muchas notas durante ese tiempo. ¿Se acuerdan? No vamos a estudiar eso, nomás quería ver, porque muchas veces las notas que tú tienes, si tú te pones a verlas después, y reflejar lo que está pasando, es algo interesante, porque las setenta semanas de Daniel, nos dice casi un tiempo exacto, cuándo va a llegar el Señor, amen. Entonces yo estaba hablando con este joven, y le dije, mira, el tiempo ya está acercando, y le vale más ya dar tu vida al Señor, porque tú tienes que vivir tu vida como si el Señor va a llegar en cualquier momento, pero preparar tu vida como si no va a llegar por otros veinte, treinta años. Entonces yo le dije, yo no creo, digo, cuando yo miro lo que está sucediendo en el mundo, y yo miro la palabra de Dios, yo no puedo creer que falta mucho tiempo, nomás no lo puedo creer, porque el mundo está, 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 digo, está mal ahorita, mira en China ahorita, ahorita están todos cerrados por COVID, otra vez, está todo cerrado ahí, la gente andan, andan enojados, quieren su libertad, y, y, y cuantas cosas, no está, esta cosa uno piensa que ya terminó, pero estaba yendo ayer, que ya otra vez en China, en Shanghai, ya la ciudad, no hay carros, no hay gente, una de las ciudades más, que tiene más gente, todo el mundo, y si ya miras que otra vez cualquier cosa, sale otra vez, otro virus, otra, otra plaga, otra, cualquier cosa, cuando uno mira los tiempos, es como, la palabra habla como una mujer que, que va a dar luz, dice que ya acercando, ah, el tiempo que va a dar luz, dice que los dolores, son más intensivos, y más, más, ah, seguidos, porque ya está cerca, el niño, amen, y solo que estamos bien, bien ahorita, es que todos los señales, están llegando con más intensidad, y más, uno atrás del otro, apenas, que fue que tuvimos, ah, tuvimos que la pandemia, no, y hubo inmediatamente esta guerra en Rusia, cuantos están viendo lo que está sucediendo allá en Ucrania, porque mira, si hay algo que hubieras pagado en televisión, cuando estaban hablando de COVID, eso lo hubieras pagado, ahorita lo que está sucediendo en Rusia, debemos de verlo, porque ahí están, ahí están haciendo hoyos y tirando cuerpos, no tienen tiempo para, para tener un funeral para la gente, nomás están excavando unos hoyos, y tirando cien cuerpos ahí, y enterrarlos, y ya cuando uno mira cosas así, ahora, Dios es un Dios de qué, de juicio, no, y es un Dios que quiere, quiere que todo sea qué, justo, es un Dios justo, entonces, no nomás justo para el cristiano, pero justo para quién, para todo el mundo, o sea, cuando Dios mira lo que está sucediendo a toda esta gente inocente, ¿qué piensa Dios? Cuando mira a todos los niños, los bebés que andan abortando, sangre inocente que está siendo derramada, Dios siendo un Dios justo, él está viendo qué, él va a tener que llegar, porque ya la maldad del hombre está llegando como el tiempo de qué, de Noé, el tiempo de Noé, la maldad del hombre llegó a Dios, donde dice que hasta Dios se arrepintió que crió al hombre, amen, y uno tiene que ver, si Dios es el mismo ayer, hoy, y por los hijos, así dice, que no cambia, entonces, si en el tiempo de Moisés, digo, en el tiempo de Noé, él vio la maldad del hombre, y él se arrepintió, amen, y digo, voy a deshacer del hombre, entonces, ¿cómo andará viendo ahorita la situación en el mundo? Si él no ha cambiado, es el mismo ayer, piensas que ahora lo mira diferente, ¿no? Lo está viendo a mejor, de otra manera, está diciendo, esta cosa está peor que el tiempo de Noé, amen, está peor. Bueno, David, estás bien triste, estás dando pura tristeza, no, para el cristiano es qué, buenas nuevas, porque ya viene qué, ya viene algo, lo que hemos esperado, lo que deseamos, lo que hemos sacrificado, lo que hemos entregado para recibir, que es qué, una vida, amen, sin pecado, amen, sin problemas, sin enfermedad, sin la muerte, sin nada. ¿Cuánto está listo para un cuerpo glorificado? Amen. Yo estoy listo para un cuerpo glorificado. Sissy, Ludi, did you make copy? Ay, 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 I was depending on you, too. I didn't even bring mine. I said, ah, Sissy Ludi's going to make copies. Huh? Okay, who are yours? And I was going to make some, too. I go, ah, because I know Sissy Ludi's going to have it. Amen. Amen. Yo nomás quiero terminar este, 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 ah, corto estudio, y, 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 para que puedan ver algo, porque quiero ver en sus notas, si las tienen, ahí en la página, ve, ¿Fort? ¿Fort? Okay, número cuatro. Antes que una persona pueda nacer de nuevo, tienen que darse cuenta de que es un qué? Un pecador. Amen. Y el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para enseñarnos que somos pecadores y que necesitamos un salvador. Luego, el Espíritu Santo usa la misma palabra a enseñarnos que el Señor Jesucristo es el salvador que necesitamos. En la misma palabra que llega, amen, a enseñarnos que somos pecadores, amen, entonces la misma palabra llega a darnos a saber de que nuestro salvador es quién? Nuestro Señor Jesucristo, amen, ahora, ¿cómo es que la palabra de Dios nos enseña que somos pecadores? ¿Alguien? 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 ¿Cómo es que la palabra nos llega a dejar de saber que somos pecadores? ¿La qué? La ley. Que la ley nos deja saber, amen, que somos pecadores. Cuando no hay ley, entonces no hay qué? No hay pecado. Porque sí, si ahorita que subes en el Hardy Togo, y tú estás yendo 75 millas por hora, ahí está la policía, y tiene la de esa que graba la velocidad, ¿te va a parar y dar un ticket? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque hay una ley que dice que no debes ir más de 65, y tú vas a 75, amen. Soy el que va a parar, porque hay una ley que dice que no puedes ir más de 65, amen. Ahora, si esa señal no está ahí, y no hay límite, tú puedes ir 100 millas por hora, y si está una policía, él no puede pararte, porque no hay qué, no hay ley, tú puedes ser lo que tú quieres, amen. En Alemania tienen carreteras donde no hay límite, la gente se sube y van 120, 130, van toda la velocidad que ellos quieren, no hay ningún límite porque no hay ley, amen. Pero aquí en muchas áreas tienes 35, 55, 65, hay una área cerca del paso que puedes ir 85, 85, pero la ley deja saber que hay un límite. Hay algo que puedes hacer y hay algo que no puedes hacer. Entonces mira, vayan, hermanos. ¿Cuántos están recibiendo esta enseñanza? ¿Cuántos saben que Dios tiene un pueblo? ¿Ah? ¿Hay un pueblo? ¿Amen? Ok, vaya a... Mira, vamos a ir a 5 y quiero leer ahí de Adán y Cristo. Quiero hacer la distinción de Adán y Cristo. 5, 12. Si alguien lo puede leer, Romano 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Donde no hay ley qué? No se inculpa de pecado. Ok, no hay culpa de pecado, ahí está. Ok, sígale. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como, no fue con la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con él, con el don, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ahora, cuando dice ahí, los que reciben la abundancia de la justicia, yo creo lo que está tratando de decir el apóstol ahí, porque mira, yo siempre he tenido esto en mi mente, si yo no fui el que pequé, fue Adán, entonces eso no es justo, que él fue el que pecó. Entonces, ¿yo por qué ando sufriendo? Yo nací con una naturaleza pecaminosa, nací en el pecado por causa de él. Entonces, para mí, eso no es justo, es justo para ti. No es. Y Dios es un Dios de qué? Es un Dios justo. Entonces, lea ese reciclo otra vez y mira lo que dice. Con ese pensamiento, lea lo que dice, para que tú miras, ¿por qué? Si en realidad tú aceptas que tú eres un pecador, porque para tú hacer de nuevo, tienes que entender que tú eres qué? Un pecador. ¿Ok? Pero ahora sí, si yo no creo que soy un pecador, ahora tengo problemas, porque para no ser de nuevo, primeramente tengo que reconocer que yo soy un pecador. ¿Amen? Mira lo que dice. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y con el don, y como el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Qué es? ¿17? Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Ok? So mira, fíjate, hay algo tremendo, primeramente tienes que reconocer que tú eres un qué? Pecador, ¿ok? Ahora, no por lo que tú hiciste, pero por lo que Adán hizo, ¿amen? Ahora, cuando Adán pecó, entonces llegó qué? El pecado y a causa del pecado llegó la muerte. Y todos nacieron después de Adán, nacieron en qué? Pecado. Nosotros nacimos en pecado. No teníamos que cometer un pecado, simplemente teníamos que hacer qué? Nacer. ¿Amen? Es como un pájaro nace. Él nace para qué? Para volar. Un pescado nace para qué? Para nadar. Un humano nace para qué? Para pecar. ¿Amen? Mira, vaya a Salmo 51. Es que mira, si uno no acepta eso, va a batallar, va a batallar. Porque mira, uno tiene que recibir esa gracia. ¿Amen? Y nosotros, mira, ¿sabes lo que nosotros batallamos? Tenemos que, ¿cómo se dice? Earn? Earn something. Ganar. Tenemos que ganar. Ganar algo, ¿me entiendes? Por decir, si alguien viene y te quiere bendecir, muchas veces batallamos recibir bendición de algo. Porque siempre estamos programados que yo tengo que hacer algo. Mira, desde niño, tu papá te dice, si hagas eso, te voy a dar esto. Y si te portas bien, te voy a comprar esto. Y si te portas mal, no va a... Eso está muy grabado en nuestra mente. ¿Amen? Desde niño, el papá te dice, yo voy a ir a trabajar, me van a pagar. Porque voy a ir a trabajar. Entonces, ya está programado que yo tengo que hacer, ¿para qué? Para recibir. Y cuando tú estás hablando de nacer de nuevo, no es algo que tú tienes que trabajar por ella. Es simplemente reconocer tu estado como un pecador. Reconociendo tu estado como un pecador, puedes recibir esa gracia. ¿Amen? Es la justicia esa que no merecemos, pero que Dios te la está dando. Y si hay algo, lo que estaba, mira, cuando yo estaba predicando el viernes, creo que era, y te estaba hablando. Lo que estaba, lo que estaba el Espíritu, yo fui, la vi en Facebook. Porque el viernes, uno anda predicando, y no, el Espíritu lo gana a uno, y no, uno quiere oír qué fue lo que dije. Porque uno sabe cuando llega de Dios y no más sale de la boca, ni tiempo de pensar lo que uno está diciendo. Y lo que Dios, lo que Dios estaba diciendo es que, mira, tú tienes una justicia. Justicia que viene de parte de Dios, por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Tú tienes una justicia. No es una justicia que tú mereces, ni que tú te ganaste, o hiciste para recibir. Es una justicia que Dios te da. Es un regalo de Dios. Es como lo pudiera decir, es un regalo. Y no haces nada para ella. Tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. No por nada lo que tú hiciste, pero por lo que Jesucristo hizo para ti. Y lo que el diablo hace, él viene para tratar de decirte que tú no eres justo delante de Dios. Que tú no estás en buenas, tú no estás en buenas, hay que estar en buena relación con Dios. Siempre el enemigo te va a decir que tú no estás en buena relación con Dios. Por algo te va a recordar de algo que hiciste mal, una falla, un fracaso, una debilidad en tu vida. Para que tú crees que tú no andas en buena relación con Dios. Y cuando el diablo te puede convencer que tú no andas en buena relación con Dios por lo que tú hiciste. Entonces esa justicia, ¿me entiendes? Se te va, no porque Dios te la quita, pero tú lo entregas al enemigo. Deja que el enemigo te la lleve. Amén. Tienes que tener esa palabra en tu corazón. Porque mira, cuando un cristiano peca, fracasa, cae en pecado, una debilidad. Ahora, inmediatamente el Espíritu Santo viene a poner una convicción, no condenación, convicción. Y hay una grande diferencia. El diablo condena. El Señor, el Espíritu Santo no condena. Pone convicción. ¿Entiendes? Pone un arremordimiento en ti que hiciste mal. Y que tienes que corregir lo que hiciste y buscar perdón de Dios. Amén. Y es algo muy importante en caminar con Dios. Porque es una batalla que muchos pierden su caminar con Dios por causa de eso. Porque no entienden el nacimiento nuevo. Tú naciste de esa palabra. Esa palabra llegó, te convenció que tú eras pecador. Necesitabas un salvador. Te enseñó que Jesucristo es el salvador. Y murió por usted. Derramó su sangre para el perdón de tus pecados. Que es un regalo de él. Todo eso es palabra de Dios. Naciste de eso. Entonces eso tiene que ser algo que guardas en lo profundo de tu espíritu y tu ser. Porque eso, a eso viene el enemigo. Quitarte la justicia. Y somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Dí el testimonio el domingo. No sé si lo escuchaste. Mi abuelo era un drogadicto. Se inyectaba heroína. Le envía heroína. Hacía muchas cosas. Manejaba una troca de esos camiones grandes. 18 ruedas. Un diesel. Y cargaba petróleo de gas. Los que llevan ácido a gasolinera. Y están las trocas grandes en los tanques. Y ponen diesel. Él manejaba de esos. Él muchas veces estaba en el camino. En viajes y todo. Pero Dios, en una de sus viajes. Él paró en una carpa. Donde estaba un evangelista teniendo cultos. Y cuando llegó ahí. El evangelista comenzó a predicar. Y comenzó a predicar. Y le dijo a mi abuelo. Tú ni eres digno. Que tus hijos te llaman padre. Tú ni eres un padre. Le digo así a mi abuelo. Y luego mi abuelo sintió. Wow. Y lo pensó. Dijo es cierto. Yo ni soy digno. Que mis hijos me llaman padre. Entonces eso le puso la convicción. Entonces el predicador dijo. Y eso es lo que traes en la bolsa. Eso nunca te va a traer la salvación. Que tú. La alegría que tú estás buscando. Y ahí tenía unas drogas. Entonces él pensó. Este hombre me va a llamar a la policía. Y me van a. Entonces él dice que fue. Salió rápido para ir a tirar las drogas. Y tiró las drogas. Pero él quería ir para atrás. Porque el hombre le estaba hablando la verdad. Él nunca oyó que alguien le hablaba la verdad así. Diciendo claramente que era un pecador. No servía para nada. Estaba diciendo la verdad. Alguien que pues ni lo conocía. Él fue para atrás y el hombre siguió. Siguió. Le dio el plan de salvación. Y mi abuelo aceptó que era un pecador. Y también recibió que Jesucristo vino y murió por él. Y fue al altar para recibir al Señor como su salvador. Y dice que él se quedó ahí como dos, tres horas llorando. Que estaba lleno el piso de sus lágrimas. Porque estaban quebrantados. Y salió de ahí. Entonces en su tiempo se puso con una iglesia, un hermano. Y estaba sirviendo a Dios. Pero en uno de esos tiempos que andaba yendo al culto y sirviendo a Dios. Mi abuela todavía no estaba convertida. Y él hizo algo. No sé, a lo mejor se portó mal. A lo mejor perdió su temperamento. 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 Porque mi abuelo era bien agresivo. Muchos de los que eran, él los pastoreó 30 años aquí. No lo conocían como yo lo conocía. Porque Dios lo fue cambiado. Si lo habías conocido antes que yo iba a Houston. Y él era bien agresivo. Bien duro. Gritaba. Él era fuerte. Entonces, yo creo que una de esas veces a lo mejor se desgustó con mi abuela o lo que sea. Y mi abuela le dijo, tú no has cambiado. Dice, dices que Dios te cambió. Tú eres el mismo. No has cambiado para nada. Y dice que cuando mi abuela le dijo eso, eso entró en su corazón. Digo, es cierto. No he cambiado. Soy el mismo. Es pura fantasía que Dios me tocó y Dios hizo algo en mí. Dice, no, yo soy el mismo, el mismo hierro. Y dice que ahí el diablo comenzó a usar las palabras de mi abuela contra él. Y dice que él dijo, sabes que yo no quiero saber nada de eso. Es pura lo que era y dice que iba a ir a la tienda de licor y comprar licor. Y llegó a la tienda para comprar licor para volver otra vez al vicio, a la vida donde Dios lo sacó. Y cuando él fue, estaba mi tío mayor. Se llama Guillermo. Le pusieron el nombre de Guillermo como mi abuelo. Era el primer hombre nacido. Mi mamá era la primera nacida, pero era mujer. Entonces le pusieron Guillermo. Pues Guillermo estaba ahí en la tienda. Y Guillermo estaba chiquito, siete, ocho años tenía, nueve años. Y dice mi abuelo que Guillermo dijo, hey, papá. Dice, ¿por qué no tomamos? ¿Quieres una Rootbeer? ¿Te compro una Rootbeer? Es un trago, una fresa de sobra. Dijo, sí, cómprame un Rootbeer. Y Guillermo, su hijo fue adentro y agarró dos botellas de Rootbeer. Y salió y se la dio a mi abuelo. Y él y mi abuelo se sentaron ahí en la curva. Y se tomaron su soda. Y dice que en ese tiempo que andaban tomando la soda, que Dios le comenzó a hablar. Y le dije, no te crees en la gente. Dice, yo sí hice cambio en ti. Nomás que todavía falta un proceso. Falta más. Y dice que ahí se quebrantó. Ya cuando se fue mi tío a jugar, él se quedó ahí y se quebrantó. Porque él ya estaba por tirar todo lo que Dios hizo en su vida. Amen. Y dice, mira, la vida mía, Dios hizo algo en la vida mía. Y cuando Dios hizo algo en la vida mía, yo sabía que era algo. Yo miré la palabra de Dios llegar. Yo miré el predicador y miré la palabra llegar a mí. Acredo, tan extraordinario. Era así. Lo experimenté. Pero no vas a creer que un año después, después de mucha amenaza de gente, del diablo, de ataques. Y una batalla en la mente, yo dejé las cosas de Dios. Y me fui. Y en eso que me fui, me metí en un aprieto donde no tenía dónde voltear. Dios estaba tan, tan, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice determinado? Yo estaba determinado de salvarme y yo me caí en un aprieto donde no tenía dónde ir más con Dios. Y no tenía que hacer eso. Pero yo dejé que la gente y el diablo me quitaron la justicia de Dios que Dios me regaló. Y yo comencé a ver mi vida por medio de los ojos de la gente y del diablo. En vez de ver mi vida en la luz de la palabra de Dios. ¿Amen? Y muchos dicen, maldavido, no, créanme. Yo conozco mucha gente que se ha perdido en su caminar con Dios por esa razón. Porque el diablo viene a matar, robar y destruir. Y lo primero que viene a robar es la justicia que Dios te ha regalado por medio del Señor Jesucristo. Que dice que tú estás en buena relación con Dios. Dios, no por lo que tú vives o lo que tú eres, pero esa relación la tienes por lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario para ti. ¿Amen? Y siempre tiene, por eso dice, mira, donde dice, vaya a, porque parece que ando, parece que voy de un lado a otro, pero que estoy dejando saber que tú eres un pecado. Somos pecadores y nada nos podía salvar más la sangre en vez de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y llevó la sangre de Jesucristo para pagar el precio de nuestros pecados. Es hebreo, es hermano Irán, donde dice que entrar confiadamente, ¿dónde está eso? Vamos para Hebreos 4. Mira, comienzo desde 1, 4, 1. Demamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Te fijas? ¿Te fijas? ¿Te fijas lo que dicen? Oyeron el evangelio, oyeron las buenas nuevas, pero no les, no les ayudó porque no estaba mixteado con qué? Con fe, con obediencia. ¿Amen? ¿Te fijas? ¿Te fijas? Mucha gente piensa que ya predicando el evangelio, ya la gente se van a salvar, se van a convertir. No, porque es como Daniel. Daniel está siendo, ¿qué? Está siendo obediente a lo que él escuchó. Hay mucha gente que la oye, pero no la atiende. ¿Por qué? Porque esta carne les domina. ¿Amen? Y en vez de andar caminando lo que saben, ellos prefieren seguir, amen, lo que llama la carne, lleva la carne. Y ellos saben, saben, han escuchado el evangelio, entienden el evangelio, saben. Pero, el poder de esta carne, el poder del mundo, del enemigo, los Gat, amen. Síganle, Moira. Pero, los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar, dijo así, el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez se termina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, en medio de David, como se dijo, Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y fíjense, mira, que dice que hay un reposo, y tenemos que entrar. Y se oye como, se contradice, porque dice que tenemos que trabajar para entrar a ese reposo. Y el trabajo que está hablando es la obediencia. Y ya entrando en esa obediencia, esa obediencia te lleva a un, ¿qué? Un reposo. ¿Te fijas? ¿Te fijas? Porque mira, dice, hay un proverbio que dice, el camino del pecador es que, es duro, ¿no? Es duro. Que es más duro el camino del pecador que, ¿qué? Que uno que anda en obediencia a la palabra. Que esa obediencia te lleva a, ¿qué? A un reposo. En inglés dice, es rest, es reposo, rest. Quiere decir un descanso. ¿Amen? Un descansar. ¿Ok? Síganle. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Ok? ¿Ok? So ahora mira, cuando tú miras, el siguiente versículo va a decir, por tanto. ¿Ok? Cuando tú miras por tanto, eso va a reflejar lo que ahorita acabó de leer todo hermano y nada. ¿Ok? Y está hablando, está hablando, mira, la versículo, lea la versículo 12 a 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Ok? So lo que está diciendo ahí es que la palabra va a venir y va a partir la alma y el espíritu. La palabra va a ser una operación en nosotros, cuando les va a revelar a nosotros muchas cosas de nosotros. ¿Ok? Y luego va más profundo y dice que todo está desnudo y abierto a quien tenemos que dar cuenta. Que dice que Dios sabe todo de nosotros. No hay nada que Él no sabe de nosotros. Nada. ¿Amen? Quizás la gente no sabe de nosotros. Pero Dios sí sabe. ¿Amen? Entonces, ahora dice, por tanto, por saber todo eso, ahora mira lo que dice, por tanto. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿De nuestros qué? Debilidades. ¿Nuestras fuerzas? No, ¿Nuestras qué? Debilidades. ¿Que somos qué? Somos débiles. ¿Amen? ¿Amen? Se está diciendo que Él sabe. ¿Ok? Porque la palabra va a venir para enseñarnos, amen, lo que no está correcto en nuestra vida. Y cuando llega la palabra y nos enseña, lo primero que queremos hacer es qué? Correr de Dios. Irnos de Dios. ¿Me explico? Queremos, créanos. Por eso está diciendo, te está explicando con quién estás tratando. Estás tratando con alguien que puede, entiende tus debilidades. Alguien que te conoce a ti, como nadie más te conoce. Y sabiendo todo de ti, de todas maneras quiere usar tu vida. De todas maneras te ama. De todas maneras fue al calvario por ti. Y sabe todo de ti. Él sabía el día que ibas a fracasar, el día que ibas a errar, el día que... Él sabe todo. No hay en todo está abierto. Cuando dice que todo está abierto, tu pasado, tu presente y tu futuro. Amen. Él sabe del principio hasta el fin. Y si Él sabe del principio hasta el fin, y Él sabía que tú ibas a hacer todo esto, entonces, ¿por qué te escogió? Porque Él ya tiene tu fin. Él ya sabe lo del medio, ya tiene tu fin, ya determinado. Amen. Amen. Ahora, tú no más tienes que seguir en la obediencia. Y si sales del camino, siga la obediencia inmediatamente, te lleva para atrás sin que pierdas nada. Amen. Y es lo que mira, siga, es lo que va a decir. Mira. Porque no tenemos... Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amen. Por el oportuno socorro. En inglés dice... ¿Cómo se dice en inglés? It says something... Read it. Yeah, 416. Mira cómo se dice en inglés. Me voy a... What's the last one, huh? Yeah, 416. Da un poquito, abra un poquito de lo que está explicando. Let us therefore come slowly unto the broken grace. Dice que vengamos confiadamente al trono de gracia. That we may obtain mercy. Que podemos obtener la misericordia. And find grace. Y hallar la gracia. To help in time of need. Para ayudarnos en tiempos de necesidad. Amen. Que vaya y está escribiendo a la iglesia. Amen. Cuando tú leas un versículo. Lo primero que quieres contar es... ¿Quién está hablando? ¿Y a quién está hablando? Y el que está hablando aquí... Hay mucha averiguación de quién escribió la pístola a los hebreos. Pero sabemos que fue escrito a unos judíos que salieron de la judezaica al cristianismo. Que salieron de todo eso, lo que practicaban los judíos, a recibir lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Y por hacerlo, andan siendo perseguidos. Amen. Y cuando uno da... Lo que quiero que entiendas, cuando tú das tu vida a Cristo, sales del judezaico. Sales del mundo, sales de otra religión, sales del museo. No le haces... ¿Dónde sales? Entrando a servir a Cristo, a aceptar a Cristo como tu Salvador, va a llegar la persecución. Amen. Va a llegar la persecución de parte del enemigo, el mundo, la gente, tu familia. De muchas áreas va a llegar la persecución. La palabra dice, el que desea vivir una vida piedosamente, va a pasar ¿por qué? Persecución. Amen. Este libro está escrito a gente que andan pasando por persecución. Están batallando, quieren dejar el cristianismo porque está muy difícil el camino. Es una guerra espiritual, mejor dejo esto, sigo igual. Porque hay muchos problemas. Siguiendo a Cristo me trae mucha confrontación, mucha, mucha, ¿cómo se dice? Adversidad. Están claudicando. Y eso es lo que te está dando, dejar saber el escritor. Que mira, en esos tiempos, tú tienes que vivir confiadamente. Amen. Y lo que te va a causar que tú no vengas confiadamente va a ser que el enemigo dice que tú no eres el justo persona que tú dices por lo que hizo Cristo. Que tú no mereces llegar delante de Dios y pedir ayuda a Dios. Amen. Entonces, lo que el diablo quiere es que tú te quedes sin Dios y sin esperanza. Amen. Es lo que quiere. Y tú tienes que siempre saber que yo no soy la justicia de Dios por lo que yo hice. Soy la justicia de Dios por lo que Cristo hice. Yo nací de nuevo. Amen. No voluntad de hombre ni de carne ni de sangre, sino por la palabra de Dios. Es que la palabra vino y me enseñó que yo era un pecador y necesitaba un salvador. Y yo acepté a Cristo Jesús como mi salvador y mi Señor. Amen. Y por medio de la fe, amen, yo recibo todo lo que es mío. Recibo la gracia, recibo la justicia. Todo es mío. Amen. No por lo que yo hice, pero por lo que, ¿qué? Por lo que Cristo hizo. Amen. Amen. Y es la batalla más grande, es la batalla más grande que tiene el cristiano. Amen. Porque el diablo siempre, dice que el diablo todos los días anda delante del trono de Dios. Acusando, ¿quién? A los hermanos. Amen. Y dice, pero lo vencieron. ¿Cómo? Por la sangre del Señor Jesucristo y la palabra de su testimonio. Amen. Amen. Son cosas que creen, llegan a la vida. Mira, vaya el nuevo nacimiento y ya se nos fue el tiempo. ¿Qué hora son? Mira, no vamos, vamos a leer poquito. ¿Qué hora es? ¿Dos minutos? ¿Me falta un minuto? Dígame, yo, 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 Dios. Oh, tengo seis minutos. ¿Ocho 24? ¿Cuál es la pregunta? Ajá. ¿Qué hora es lo que me gusta? Y limpia de mis pecados. A mí me parece que en este marrón, quiere decir que todos los días, todos los días le pedía perdón a Dios. No, en Salmo 51 David lo está escribiendo después de que cometió adulterio con BCB y mató al esposo de ella. Entonces, él está pidiendo al Señor ahí por perdón y que le lava de ese pecado, de esa relación adulterio y hubo por matar al esposo de BCB. Está pidiendo perdón a Dios, pidiendo que Dios te lava y luego también va a decir ahí que el pecado fue concibido. Porque dice, porque yo reconozco mi rebelión contra ti y contra ti solo he pecado, para que sea reconocido justo en tus palabras y tenido por puro. En tu juicio. Está hablando de lo que, porque cuando él hizo esa oración fue cuando el profeta vino y le dijo de lo que él hizo. Entonces, él en vez de sacarle la huerta, él fue delante de Dios y derramó su corazón. Y antes que el profeta vino y se reveló, si vas a Salmo 22. Salmo 22 es antes que el profeta vino y le reveló a David lo que David hizo. Y dice David que el pecado estaba, la conciencia estaba tan molestada que sus huesos sentían, no sé cómo decir en español, pero sentían todo su cuerpo por el pecado. Entonces, eso es lo que digo, la misericordia de Dios es que viene el profeta y se le revela el pecado. Para que David pueda confesar su pecado y ser libre de su pecado. Amén. Mira, lo que estoy tratando de decir es esto. Que lo más importante es tú reconocer tu pecado y confesarlo delante de Dios. Porque lo que Dios quiere hacer, te quiere ser libre del pecado. ¿Por qué? Porque mira, hay la práctica del pecado y también hay el pago del pecado. ¿Entiendes? Y también hay lo que se llama cuando uno cae en pecado. El pago del pecado es la muerte y Cristo pagó el pago de ese pecado. Mira, no nomás tus pecados pasados. Y mucha gente no le gusta esto, cuando uno habla de eso, porque dice, oh, malo de mí, le estás dando permiso a pecar. No estoy dando permiso a nadie en pecar. Porque tú puedes pecar, Dios te perdona, pero muchas veces todavía está la, 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 como decir, los resultados del pecado que tú tienes que vivir en ella. Dios te perdona, pero muchas veces está el daño que hace. Porque mira, hay el perdón del pecado, pero hay la consecuencia del pecado. Por decir, un borracho, él está manejando un borracho, mata a alguien, muere la persona. ¿Ok? Él puede pedir a Dios, perdóname, Dios lo perdona. Pero él todavía tiene que tratar con las acciones de esa persona que mató. Él va a tener que pedir a Dios que le quita la, la culpabilidad que mató a alguien. Y luego también lo que, lo que la ley le va a hacer, da tiempo a la cárcel. Yo le perdonó, pero eso muchas veces no quita lo que es los resultados del pecado. Amén. Porque mira, hay, hay dos tipos de juicio. Hay juicio con misericordia y hay juicio sin misericordia. Amén. Porque llega el juicio, pero puede llegar el juicio con misericordia o sin misericordia. Y mucha gente no entiende por qué este, este, mira lo que hizo Saúl. Lo que hizo Saúl, yo no, delante de mí no fue peor de lo que hizo David. Saúl, lo único que Saúl hizo fue que él, él no mató al rey y guardó unas ovejas. Esto es lo que hizo. Guardó unas ovejas, amén. Y lo sacrificó, sacrificó al Dios y no mató al rey de los Amalé. Pero David tomó la esposa de otro hombre, cometió adulteria con ella, trató de convencer a su esposo que fuera a dormir con ella para que él pensara que el niño era de él. Cuando el hombre no quiso, mandó al hombre a la guerra, frente a la guerra, murió el hombre. Y luego David tomó la mujer. Entonces, imagínate, mira lo que él hizo y lo que Saúl hizo. Ahora, a David, Dios dice que ayudó a David un hombre conforme a su corazón. Y a Saúl dijo que se arrepintió de Saúl. Y hasta le dijo al profeta cuando estaba llorando el profeta por Saúl porque él quería a Saúl tanto. Dijo, ya no llores por él porque yo ya terminé por Saúl. Si tú miras que Dios es soberano, él es soberano, él dice que él tenga misericordia a quien él quiere tener misericordia. De Terrenomios dice, mira, él nos ha dado cosas secretas que son de nosotros, lo que se ha revelado es de nosotros. Pero Dios tiene cosas que no nos ha revelado. Hay gente que piensa que vamos a ver todo, ¿no? De Terrenomios, creo que es 29.29, dice que hay cosas que Dios no va a revelar, son de él. Y él no las va a revelar. ¿Amen? Y tú puedes llorar y clamar, pero son cosas que Dios, son secretos, son cosas que él no va a revelar. Pero lo que ha revelado es para nosotros. ¿Amen? Y en la palabra, mira, puedes recibir información de tres maneras, ¿ok? Oiga, lo voy a decir, tres maneras. Revelación, razonamiento y experiencia, ¿ok? Revelación, razonar, razonamiento, ¿ok? Y experiencia, ¿ok? Ahora, el razonamiento, a veces está bien, a veces está bien, a veces está bien, a veces está bien. A veces está bien, a veces está bien, a veces está bien, a veces la manera de recibir lo más exacto, más profundo, es por medio de revelación. De la palabra, ¿ok? De la palabra, ¿ok? Amén. Es lo más, es lo más perfecto. Razón, razonamiento, puede, no puede. A veces está bien, a veces no. Experiencia, a veces, pero revelación. Es lo más perfecto. Es lo más perfecto. Y Dios te revela. ¿Amen? Si tú, si tú, mira, dice el Santiago, dice, si a alguien le falta sabiduría, sabiduría, no conocimiento, sabiduría, pídaselo al Señor, ¿ok? So, uno tiene que saber qué es sabiduría. Sabiduría es cuando tú tienes información, cómo usar esa información. ¿Te fijas? Esa es sabiduría. Es como gente, se da cuenta que alguien hizo algo mal. Tienen información. Ahora, una persona ya sabio, no va a comenzar a chismear. Va a guardar eso. Tiene el conocimiento, ¿eh? Pero también tiene sabiduría. De no poner las garras de alguien más allá afuera. Porque al rato van a ser las garras de ellos que van a poner allá afuera. O alguien, lo que ellos siembran, van a, ¿qué? Consechar. So, tienen el conocimiento de algo, ¿ok? Pero uno tiene la sabiduría de guardarlo. Porque sabiduría es qué hago con la información que tengo. ¿Amen? Porque hay mucha gente que sabe la palabra. La sabe. Pero no la obedece. Entonces, ¿de qué le sirve todo ese conocimiento? Nada. Porque no tiene la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios hace que toman ese conocimiento y ellos saben cómo usar ese conocimiento. Amén. Y la palabra a lo mejor es obedecer. Amén. Amén. Su sabiduría es cómo qué, cómo, cómo usar la información que tú tienes. El conocimiento que tú tienes. Amén. Es como hay mucha gente que grauda del colegio. Tiene mucho conocimiento. Pero no puede ganar un trabajo. ¿Por qué? Porque tiene todo ese conocimiento. Pero no sabe, no tiene la sabiduría cómo usar lo que han recibido. Amén. Ahora, alguien que tiene sabiduría, gana el conocimiento, tiene sabiduría y sabe cómo usar el conocimiento para obtener un negocio, un trabajo y salir adelante. Amén. Su conocimiento y sabiduría es la diferencia. Es la, así es como se trabaja. Cuando tú lees la palabra de Dios, dice que el principio de la sabiduría es qué? Es el principio. Amén. No, no es lo total de la sabiduría. Es el principio de la sabiduría. Yo sé que ya pasé, hermano. Y se pone muy bien. Pero no, es, es, es exactamente lo que sucedió a David. Si David hubiera dejado el enemigo, amén, no hubiera aceptado su llamación. El llamamiento que él tenía. David nunca hubiera llegado a hacer lo que David llegó a hacer. Amén. Que fue uno de los mejores reyes de Israel. Que en el tiempo que David reinó, Israel conoció, no tuvo más éxito que cuando David reinó. Amén. Tenía, si tú miras, cuando tienes chanza, dice que David quería edificar un templo para Dios. Pero Dios le dijo que no, porque su sangre derramó mucha sangre. Le dijo que su hijo lo iba a construir. Pero, mira todo lo que David dio para que su hijo construyera el templo. Amén. Cuando tú miras el oro que David dio, la plata que él dio, es exagerado lo que David dio para que Salomón edificara. Quizás David no lo edificó, pero él tuvo una grande parte, amén, de todo lo que él dio de contribución para que se edificara el templo de Dios. ¿Amen? ¿Amen? Amén. So, uno tiene que saber, así, que muchas veces, muchas veces tú no eres la persona adelante, amén, pero no quiere decir que tú no tienes parte, amén, de lo que sabes. A mí, creenme, el pastor no es nada, ¿entiendes? Es un gran parte, no puede decir que no es nada, es un gran parte, pero el pastor, sin que la iglesia, los miembros crecen, maduran, trabajan, y que hay un espíritu de unidad, entonces, la iglesia no puede hacer el trabajo que Dios tiene para la iglesia. Y el trabajo que Dios tiene para la iglesia es alcanzar almas, amén. Almas, lo que tú estás haciendo, creenme, de eso se trata. Mira, lo número uno en esta vida es ser un discípulo de Jesucristo. Amén. Ser un discípulo es el número uno. Yo quiero ser un discípulo del Señor. Y cuando digo un discípulo, quiere decir que yo, yo daros sus enseñanzas y practico y con todo lo que yo puedo, amén, y con la ayuda de Dios, llego a ser un discípulo del Señor Jesucristo. Segundo, ir a ser discípulo. Amén. Ser discípulo y hacer discípulo. Ese es el total de la vida cristiana. Ser como Él y ir a ser gente o personas que llegan a ser como Él también. Amén. 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 ¿Alguien tiene una rendición o una? No. Amén. Gloria a Dios. Amén.